Ya estamos listos aquí para empezar con nuestro programa del día de hoy que viene cargado de mucha información. Y bueno, pues ya el 2017 se nos fue a mi gente. Así que si no compraste casa el 2017, quiero que me cuente cómo están esos planes para el 2018. ¿Piensas seguir pagando renta o cómo está? Porque si no, pues aquí estoy para ayudarlos y para decirles cómo pinta el 2018 a nivel de bienes raíces. ¿Tú cómo crees que va a estar el 2018 a nivel de mercaderos raíces? Bueno, después de Harvey fue algo curioso que la economía de nuestra ciudad se elevó tanto y que el negocio de bienes raíces es una de esas líneas o curvas que nos permiten saber si la economía fue buena o no en nuestra ciudad. Y definitivamente fue buena. Yo creo que el balance al final del año es tan positivo. Y así que si así fue terminando después de una catástrofe como la que tuvimos, pues yo creo que el inicio del 2018 va a estar súper, súper bien. Pero lo importante es que la gente, bueno, se prepare. Si no está listo para comprar en enero o febrero, por lo menos se tome ese tiempo para preparar sus documentos, para también tener todo lo que es crédito y, bueno, también buscar con calma y tener en cuenta todos los tips que les estamos dando siempre aquí para que hagan la mejor inversión. Bueno, pues yo les traigo una serie de puntitos bien importantes para que tengamos en cuenta. Si usted está pensando en comprar casa en el 2018, hay una serie de oportunidades y cosas muy buenas para que usted pueda disfrutar de esto, ¿no? Entonces la primera definitivamente es que ya está la gente empezando a conseguir construcciones nuevas a mejores precios. Antes para tú comprar una casa nueva tenías que necesitabas 200, 300 mil dólares para comprar una casa nueva en Katy, en Spring o todo eso. Realmente yo les comento que he visitado proyectos en el área por lo menos de Katy con casas nuevas de 175 mil dólares. O sea, proyectos de casas nuevas, muy buenos, con buenas subdivisiones, muy buenas escuelas. Entonces una de las grandes oportunidades es que ya las constructoras empezaron a desarrollar ese tipo de casas porque el mercado de Houston está con falta de inventario. Definitivamente faltan casas, hay muchos más compradores que casas. Entonces ya los constructores están moviéndose y están empezando a hacer esas viviendas que sean más accesibles a la gente y realmente que muevan más la industria, ¿no? Porque sí se estaba estancando un poco a nivel de que no tenemos casas. Entonces los constructores están entrando muy, muy fuerte en partes hacia afuera, Spring, The Woodlands. En The Woodlands viene un proyecto para el próximo año genial que es The Woodlands Hill. Es un muy buen proyecto. Vamos a estar visitando proyectos de Katy contigo el otro año. Y bueno, hay cosas muy, muy interesantes. Lo importante es que van a encontrar casas nuevas a mejores precios. O sea, que ya pueden empezar a apuntarle casa nueva, ¿no? Eso es un tema bien importante. Yo creo que ya es hora de que dejen de pagar renta para las personas que están pagando renta. Y para los que no, bueno, de pronto ya hacerse una inversión mejor, comprar una casa más grande o posiblemente comprar una casa para rentar o para vender, que es un buen negocio, ¿eh? Según hemos visto en los últimos programas. Sí, sí, es un muy, muy buen negocio. Lo otro es que pues vienen los milenios. Ya los milenios en este momento están teniendo de 20, 30 años. Ya ellos empiezan a, ya vienen a tener sus trabajos, están saliendo de la escuela. Y pues imagínate que en el dos mil, en el dos mil diecisiete ellos representaron el cuarenta por ciento de la compra de las casas en Estados Unidos. ¡Wow! Y ahorita en el dos mil diecisiete fueron el cuarenta y tres por ciento. O sea, vienen creciendo cada año. Y en el dos mil dieciocho se espera que sea el cuarenta y siete, casi la mitad de las personas. Entonces, milenios, es el momento de comprar su casa. Aquí está Freddy Pañaranda para ayudarlos con eso. Ya saben, este año tuve la grandiosa experiencia de trabajar con varios milenios y realmente es genial porque a ellos les gusta mucho la tecnología. Entonces, trabajamos mucho más de la mano con las aplicaciones y todo. Y hacen que mi trabajo sea un poco más fácil y me encanta. Realmente, ayudarle a los muchachos a que compren esa primera casa es genial, ¿no? Porque pues empiezan desde los veinticinco años ya comprando una casa. ¿Tú a qué edad compraste tu primera casa, Lili? Mi primera cana, te iba a decir, no. La primera casa. Esas son cosas personales, yo en esas cosas no entro. Hace catorce años compré mi primera casa y ya llevo tres casas compradas. O sea, ha estado en el proceso de mejorar. ¿Cada cinco años más o menos? De mejorar. Yo sí, yo pienso que la primera casa no es la casa ideal. No, para mí. La primera casa es poder empezar a invertir bien, inteligentemente. Y ya después, uno como crece la familia y de pronto quieres un área escolar diferente o algo, algunas prioridades cambian. Así que ya es mi tercera casa. Yo diría que uno aprende bastante cuando uno compra la primera casa, ¿no? Prende uno bastante de todo lo que tiene que ver con impuestos, todo lo que tiene que ver con seguros, todo lo que tiene que ver con... O sea, ¿qué otros gastos al lado de lo que cuando tú compras una casa tienes que tener en cuenta? Entonces, es importante. La verdad es que uno viene con la ilusión de que tengo 150 mil dólares y quiero una casa de cinco habitaciones. Es como que empieza uno a aterrizar un poco el gusto y el presupuesto, ¿no? Que es cuando, ay, bueno, está bien, entonces vámonos a una de tres, ¿no? Una de mil quinientos o así, entonces. Pero ya la segunda, la tercera, lo que tú dices, ya tiene un poco más de conocimiento, ya se puede ir adelante con, pues, con algo mejor, ¿no? Otra cosa bien importante, mi gente, es de que las tasas de interés siguen en un muy buen punto. Están las mejores tasas de interés de los últimos ocho años por debajo del cinco por ciento. Pero ojo con eso, porque sí se espera que a fin de año del dos mil dieciocho suban por encima del cinco por ciento, ya que las construcciones nuevas están haciendo ya mucha casa otra vez, van a nivelar mercado y sí se espera que las tasas suban a fin de año. Así es de que no esperen a fin de año. Si puede comprar su casa en el primer semestre, se lo súper recomiendo porque realmente van a poder adquirir mejores tasas, ¿ok? Mejores tasas, qué bueno. Otra cosa bien importante que estamos encontrando, otro punto, es de que toda la gente del norte, de California, de, bueno, de toda la parte norte de Estados Unidos, se está viniendo hacia el sur. Definitivamente la migración hacia Houston está siendo impresionante. Entonces, pues, ¿por qué? Porque ahorita en California, en todos los precios de las casas son más altos, el costo de vida está altísimo. Entonces, en el dos mil dieciocho se espera que mucha gente, que igual van a ser muy bienvenidos aquí en Houston, pues también con muchísimo gusto le podemos ayudar a comprar su casa. Los requerimientos básicamente en todos Estados Unidos son los mismos, ¿no? Que tengan sus impuestos, que tengan su buen crediscor, y dependiendo, pues, el trabajo que tengan, que sea algo estable, que es lo más importante, ¿sí? Hay algo que es un tema caliente que vamos a hablar la siguiente semana, que es la reforma fiscal. Eso está afectando. Empezando el año nos toca ya empezar. No, y es que sabes, porque quiero leer, porque ya afecta, o sea, desde, ya afecta los impuestos del dos mil dieciocho, o sea, que dentro de ocho días les vamos a traer una persona especialista en impuestos, quien les va a decir los mejores consejos de acuerdo a lo que se ha hecho cambios en esto, y yo también les voy a decir en lo que afecta con respecto a las casas. Es importante empezar el año sabiendo eso, porque, tú sabes, si no hace uno de las cosas bien desde el principio, después tiene uno que pagar mucho más impuestos, ¿no? Sí, ya llega el momento de preparar taxes, si la gente quiere saber toda esta información, eso va a ser un tema cambiante. No, y más que todo para la gente, para la gente que tiene casas de, de, de precios altos, así como Liliana Talani, o sea, gente así millonaria, hay que ponerles pilas y darles unos tips buenísimos, porque ahorita los impuestos van a subir, entonces toca aconsejarlos muy bien, ¿no? Sí, pues, pues, entonces estaré aquí el próximo miércoles, atenta toda esta información. Trae tu cuadernito, trae tu cuadernito, que te lo vas a necesitar. Sí, todo se me ha desaparecido con todas las notas, pero señores, la verdad, la buena noticia es que he aprendido tanto de Real Estate, estoy muy feliz porque encontrar toda esta información en español no es fácil, y que te lo expliquen así como hacen ustedes, nuestros expertos, nuestro grupo de trabajo Open House Televisión, ha sido una bendición para mucha gente, eso, esa parte de verdad que, yo creo que es la mejor evaluación de lo que ha sido el 2017, haberles podido llevar por estos meses. ¿Cuánto llevamos, Freddy, abril, agosto? Seis meses, exactamente, de junio, de julio, ahí sí. Bueno, ya ven. El motive, ¿no? Sí. Bueno, y el último punto, definitivamente, es el efecto Harvey. El efecto Harvey que ha hecho que mucha gente ahorita está recibiendo las primas de sus seguros de las casas inundadas, hay compradores en cash comprando muy buenas opciones, ya en áreas que no son inundadas, como les digo, en casas nuevas, en otras, gente que ya se le ha inundado su casa dos, tres veces, dicen, no, ya, ya no quiero, te voy a comprar mi casa nueva, y, pues, definitivamente, ni los seguros le están dando el dinero. Entonces, gente con cash comprando muy buenas propiedades, y de que si usted también está pensando en vender su casa, no le dé miedo poner su casa en mercado en enero, febrero, marzo, porque hay compradores ahorita en cantidad. A mí me gustaría hacerte una pregunta sobre eso, Freddy. Una persona que haya tenido su casa que se le haya inundado, obviamente uno escucha mucho de que, bueno, como recién se inundó, no la pongas a la venta todavía, ¿qué recomendarías tú? ¿Qué has escuchado de afuera? Mira, lo que nos hemos sentado con cada cliente y cada caso es importante, o sea, depende qué tanto, el criterio es qué tanto se inundó tu casa, en cantidad y en tiempo, eso es lo más importante. Si el agua estuvo muy alto durante mucho tiempo y es la segunda o tercera vez que se te inunda, sal de la casa, recibe el dinero de tu seguro y vete a otro lado donde no tengas dolores de cabeza, definitivamente, o sea, te van a dar poco, pero igual si la casa te está pagando el valor de lo de la casa, o sea, algo ya tienes y con lo que te da el banco tienes para comprar una muy buena casa y evitarte esos dolores de cabeza que realmente es más, es más el andar con tu familia, que se dañen tus cosas, o sea, ahorita Houston pues no sabemos qué sigue pasando, ¿no? Entonces, pues hay que estar preparado y moverse a áreas donde no se inunde. Porque una cosa que entendí yo de acuerdo a las noticias es que esta vez como se inundaron muchas casas, no todos estaban en un área de inundación. Y no porque se hayan inundado hasta la última vez, quedaron en una, no es verdad. Entonces, por lo tanto, no desesperarse, pero si ya, la mayoría de las casas ya se han arreglado, ¿no? Sí. En su gran mayoría. Vamos a eso. Entonces, mirar eso, por ejemplo, aprovechar, hablar con una persona como tú y mirar, a ver, hacer un examen de cómo, qué valor tiene la propiedad. Si la quieren poner a la venta, conseguirse algo mejor o dejarla y no desesperarse. Es que hay muchas opciones, hay casos en los que es mejor dársela a una persona que la compra en cash. Hay otros casos en los que puedes ponerla, enlistarla con un agente de bienes raíces. Otros casos en los que le decimos, ¿sabes qué? Réntala por dos años y vienes, o sea, con la renta pones el down payment de una casa y empezamos a movernos. O sea, ahí depende el caso. Freddy, una pregunta para ti. Este tipo de información, y como dices tú, depende de la casa, del área, de muchos factores. ¿Ustedes cobran por hacer eso? No, absolutamente nada. O sea, por una primera cita inicial, es más lo que yo les digo, o sea, si usted quiere vender su casa, así tiene que pagar la comisión, pero el que paga nomás la comisión de venta y de compra es el vendedor. Pero cuando usted quiera comprar su casa, ya me paga mi vendedor. O sea, realmente, y por sentarnos la primera vez a mirar cómo está su caso, por mirar cómo está su casa y todo, no le va a cobrar absolutamente nada. Es que yo creo que es una radiografía para que usted planee su 2018 de una manera más seria, en el sentido de que si quiere invertir, ¿qué va a hacer? Pues reúnese con expertos como Freddy. Me encanta que ustedes puedan ofrecer ese servicio de manera gratuita y para que ayuden a nuestra gente. Habrá mucha gente que quedó definitivamente con el sin sabor de qué hacer y están viviendo en un sitio sin de pronto tener consciente de que sí se pueden cambiar un área mejor, si pueden comprar algo mejor y es que no han hecho la tarea de buscar a alguien experto que les dé esa información. Sí, sí, muchas veces el miedo es que yo he estado en esta casa toda la vida, que crecieron mis hijos y yo voy a esperar y vuelven y le arreglan. Ahora, vuelvo y les digo, si la primera vez que se inundó, la primera vez ahorita y no fue mucho, realmente no, no va a afectar el precio tanto, o sea, porque igual pues esta ha sido la peor que ha caído durante muchísimos años, entonces realmente no hay problema. Pero si ya es la tercera vez o ya, o sea, ya es constante, yo sí me sentaría a decirles que lo piensen, más que todo por calidad de vida, o sea, porque esté uno tranquilo, porque cada vez que llueva se pone uno de techo, o sea, otra vez nos vamos a inundar y todo, entonces, y digo, para también evitar desgracias, ¿no? Hay áreas en las que ya están, ya se ha inundado tantas veces que ya FIMA va a tomar medidas sobre eso, o sea, sobre esas partes ya FIMA está diciendo que ya te compro la casa y hay que mirar, van a derrumbar. O construirlas con elevación, como habían dicho ustedes. Sí, pues ya, ni idea, sí ya toca esperar ellos qué decisión toman sobre eso, pero lo que sí sé es que van a demorar varias partes, o sea, hay partes en las que ya definitivamente se va a tomar decisión sobre eso. Y lo otro es que también pues están comprando, aprovechar, la gente quiere comprar casas, digamos, también hay inversionistas que están comprando casas de inversión inundadas, casas en Pearland, en Sugarland, casas de 120 mil dólares, en que, o sea, que están, son casas o tototas, solamente las reglas. Que son unas áreas tremendas, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo he visto casas que se inundó solamente ahorita y se inundó en el que fue en el 93 o 94 y nada más, y ya las están vendiendo. La semana pasada fui a ver una en The Woodlands que costaba 90 mil dólares, una casa grandísima, súper bien. Y ya los dueños dicen, no, ¿sabes qué? A mí ya el seguro me dio mi dinero. Entonces, ellos reciben el dinero, reciben los otros 90 mil dólares y se van a vivir a otro lado. Entonces, realmente, pues, es arreglarla, meter unos 40 mil dólares y queda una casa que en 4 o 5 años va a costar 200, 200. Sí, eso va a ser una inversión grande. Entonces, ese tipo de oportunidades están para el 2018. Mi gente, el 2018 va a ser un año genial para todo el mercado de bienes raíces, para inversión, para comprar, para vender. Definitivamente, el mercado sigue repuntando y, pues, esperemos que los podamos ayudar en todo lo que ustedes necesiten. Sabe que en Open House tenemos un grupo completo de profesionales para reparación de crédito, para los préstamos, seguros de vida, seguros de casa y también inversión, Arica Basurto, ¿no? Entonces, pues, saben que estamos acá y si usted está interesado en hacer una cita conmigo, con muchísimo gusto, me puede contactar. Mi número de teléfono es el 832-696-3031. Una vez más, 832-696-3031. Ahí está en pantalla. Ustedes ya saben, comuníquense conmigo que aquí estoy para servirles. Acabemos.